Lentamente se van introduciendo culturas, pensamientos, podríamos llamarlos corrientes de pensamiento donde se desvirtúa lo que realmente es la esencia del Evangelio pero no se olvide que el Evangelio sigue siendo cruz, el Evangelio sigue siendo entrega el Evangelio sigue siendo negación, el Evangelio sigue siendo eso, temor a Dios si hay temor, hermano vamos a triunfar en lo que emprendamos uno tranquilamente puede ver, la falta de temor es lo que lleva a las personas a hacer cosas funestas delante del Señor ¿Cree que una persona temerosa es capaz de masturbarse? No es capaz, porque ahí está el temor a Dios una persona temerosa a Dios no es capaz de ver pornografía, no es capaz el temor a Dios se lo impide, es que el temor a Dios es un regulador en nuestras vidas, escuche lo lindo, yo decía enseñándole estos días a los pastores que tenemos ventajas y desventajas una de las ventajas que nosotros tenemos, le explicaba a los pastores es que no le marcamos tarjeta a nadie, quizás no cumplimos horarios de alguna manera que estamos siempre disponibles a la obra de Dios pero les decía a ellos, los hermanos que trabajan a nivel secular si tienen que marcar tarjeta, 7 de la mañana, 8, 8 y 30, 7 y 40 hay un horario de entrada, un horario de salir al almuerzo y un horario de salida, entonces tienen que marcar tarjeta pero en algunos casos, en las empresas, los empleados no alcanzan a conocer su patrón hay multinacionales donde el patrón ni se aparece por allá siempre todo es a través de informes, son sus administradores, la gente que maneja el personal que están generando informes y el patrón nunca se aparece y sencillamente los empleados pueden trabajar allí años y nunca saber quién realmente es su patrón lo pueden ver en una fotografía que está en la entrada de la empresa puede escuchar mucho de él porque otros lo transmiten dicen, el dueño de esta empresa es muy buena persona o no es tan buena persona le decía a los pastores, esa sí es la desventaja nuestra que el patrón nuestro no, no, oiga, no está en momentos esporádicos el patrón nuestro está con nosotros todo el tiempo o sea que cumplimos o cumplimos el patrón suyo no sabe usted qué hora se levanta, qué hora se acuesta si se baña o no se baña, si se cepilla o no se cepilla el patrón suyo no se da cuenta usted de qué come, cómo eso está en su casa pero el Dios que nosotros tenemos en esta noche conoce aún los cabellos que hay en nuestra cabeza, escuche conoce nuestros pensamientos, es más, conoce las intenciones del corazón o sea que nosotros tenemos al Señor todos los días metido en nuestra vida todo el tiempo, si vamos a la ducha ahí está con nosotros si vamos al comedor ahí está con nosotros si vamos a la cama ahí está con nosotros el salmista dice despierto y aún estoy contigo desde que abrimos los ojos ahí está con nosotros este Dios por eso dice la Biblia es Dios nuestro eternamente y para siempre y nos guiará aún más allá de la muerte cuantos están felices con este Dios maravilloso que digan amén esta noche ¡Aleluya! alguna vez alguna vez alguien que me solicitó un consejo el asunto era un poco complicado la verdad lo que la situación lo que la persona estaba viviendo la situación estaba muy difícil pero Dios me iluminó esa mañana creo que fue después de una escuela dominical me iluminó el Señor y me puso a decirle algo le dije bueno hagamos una cosa si Dios estuviese sentado en esa silla usted sería capaz de hacer lo que piensa hacer entonces él se frenó y me dijo no claro que no hermano le dije precisamente ese es nuestro problema que nosotros pensamos que Dios está en el cielo y que Dios no está aquí con nosotros la diferencia del mundo religioso al cristianismo es que nosotros sabemos y no solo lo sabemos sentimos, nos damos cuenta que Dios está con nosotros o sea que si él está ahí yo no soy capaz de fallarle la pérdida de temor es lo que ha llevado a muchas personas a ver la espiritualidad y no le estamos dando la relevancia que esto merece por eso hoy uno tranquilamente puede escuchar que alguien cae que alguien falla que alguien se va con otra que no es su esposa que otro abandonó su mujer que este cayó en pecado con fulana que este es mentiroso que este es tramposo que este es la pérdida de temor no son los años los años y los contextos siempre en cada época han tenido divergencia y en cada época han sucedido cosas negativas y positivas lo que está sucediendo hoy no es que la maldad se ha multiplicado aunque es bíblico lo que está sucediendo hoy no es otra cosa sino que estamos perdiendo el temor al Señor cree hermano que uno en nuestra época uno era capaz de hacer algo que a Dios le desagradara uno se guardaba uno decía wow no, eso no está bien y todo lo que uno hacía era para agradar a Dios ahora tranquilamente la gente dice no hermano es que yo soy así me tienen que entender ahora con lo que estamos viviendo a nivel en nuestra época la gente piensa que esto aquí es un club un lugar social donde uno puede venir a charlar un ratico cantar unos coritos de vez en cuando venir a sentirme bien un ratico y me voy para la casa a hacer lo mismo pero ese no es el evangelio es más usted lo puede hacer y no le cerramos las puertas porque igual lo que nos interesa es que usted escuche el evangelio pero la gente que ha conocido a Dios sabe que esto va más allá por eso cuando uno teme a Dios hermano cuando uno es temeroso de Dios no es capaz de engañar a su hermano no poquitos amenes pero cuando uno es temeroso de Dios no es capaz de engañar a su hermano cree que cuando uno es temeroso de Dios es capaz de pecar y venir a pararse aquí como si nada cree que un muchacho temeroso de Dios es capaz de tener dos novias no es capaz el temor no lo deja cree que una persona temerosa a Dios es capaz de acostarse con su novia no es capaz porque tiene temor me está escuchando y eso es lo que quiero que el Señor meta en nuestra en nuestra vida en nuestros huesos esta noche porque si hay unción si hay Espíritu Santo si hay bendición pero también hay temor de Dios esta noche porque a veces a veces brincamos y saltamos pero allá salimos a decir malas cosas y a ofender y a dañar falta temor de Dios yo si quiero brincar y saltar y alabar a Dios pero también quiero ser un hombre y una mujer temerosa a Dios de verdad cuantos quieren eso por favor díganme amén esta noche una alabanza fuerte al Señor una alabanza fuerte al Señor esta noche hermano cuando uno tiene temor de Dios uno no es chismoso créame cuando uno tiene temor usted cree que yo con temor de Dios soy capaz de ir a hablar mal de mi pastor por eso uno sabe claro nosotros tenemos nuestra cultura nuestras costumbres que son muy buenas que no las podemos dejar que se que se dilaten que se vayan desvaneciendo con los años hay que conservarlas la Biblia dice no es rey las buenas o las malas conversaciones corrompen corrompen las buenas costumbres o sea que hay buenas costumbres que no las podemos obviar pero hermano el evangelio es más que costumbres usted cree que si yo soy temeroso de Dios voy a odiar a mi hermano cree usted que yo sería capaz de arrodillarme a orar odiando a alguien no sería capaz cree que soy capaz y soy temeroso de Dios de negarle el saludo a alguien es que la grandeza de esto no es amar al que me ama porque que recompensa recibo nada lo que dice la Biblia es amar a vuestros enemigos me está escuchando pero la pérdida de temor lleva a familias a veces hasta odiarsen entre ellos en la iglesia y uno dice wow esto que es si falda larga peinado bonito y buenas moñas y buenos ganchos pero y el temor y el temor necesitamos en esta noche que Dios nos haga recapacitar porque si no nos vamos a perder como los demás y la iglesia no puede vivir de apariencia la iglesia tiene que ser verdadera delante de Dios pero para eso hay que ser temeroso cree que una persona temerosa a Dios puede tener una doble moral ser uno aquí y otro fuera cree que se va a quitar la bata larga apenas termina el culto y se pone el jean y se pinta no tiene temor la gente dice pero esa hermana mal testimonio no tiene temor de Dios cuando uno es temeroso hermano aunque nadie lo vea uno sabe que ahí está Jesús y Jesús es más que todas las cosas cuantos dicen amén esta noche por favor alguien que por favor dé una alabanza bien fuerte al Señor Jesucristo aleluya si algo repudia a Dios es la murmuración no le gusta no le gusta y algunos dicen bueno le voy a hablar le voy a contar aquí en voz baja y escarnecen los hermanos que nadie se vaya a dar cuenta dicen imagínense el pensamiento tan torcido que nadie como si el Señor ya no se diera cuenta es que ahí está el Señor y los hermanos de Moisés provocaron a ir a Dios cuidado con lo que usted dice y con lo que usted hace sea temeroso no ponga su lengua y que su lengua pasee la tierra porque Dios lo pesa todo ellos dijeron acaso solo por boca de Moisés habla Jehová no puede hablar por nuestra propia boca e inmediatamente vino la reprensión escucha no hable mal de los ungidos cuantos hay ungidos aquí esta noche a ver levánteme la mano un ungido esta noche por favor levánteme la mano un ungido aquí hay ungidos hermano la Biblia dice no toquéis a mis ungidos no habla solo del pastor aquí hay una unción que fue depositada sobre todos los que estamos en este auditorio y hay que respetar a nuestro hermano gente que se odia de muerte que habla que deligra gente que puede pecar y dañar hermano gente que vive de cualquier manera falta de temor de Dios hace poco me di cuenta de una situación de alguien dije Dios mío si a esto no le prestamos atención nos vamos a embolatar créame tenemos que reaccionar y le hablo a los adolescentes esta noche a los jóvenes y a los que van terminando ya el camino conservemos el temor hasta el final de nuestras vidas como alguien puede sostener un matrimonio con otra en otro lugar uno dice Dios mío es aterrador y la biblia y la santidad y el respeto a Dios el respeto al cónyuge porque cuando yo estoy pensando en otra persona y mandando mensajes y accediendo a situaciones no estoy respetando mi cónyuge no estoy respetando al Señor y ojo ojo que el Señor está a las puertas está a las puertas y la iglesia si algo tiene que recuperar es el temor el respeto la honra a Dios usted es tan fácil hoy en pleno culto comer en pleno culto testear en pleno culto hacer una cantidad de cosas ahora es más interesante el baño y otras situaciones que la misma presencia de Dios y sabe que es eso falta de temor pero cuando uno es temeroso lo piensa hasta para vestirse no, no me escucharon cuando uno es temeroso lo piensa hasta para vestirse uno no es capaz de salir de cualquier manera a la calle es que el temor de Dios se lo impide cuando uno tiene temor de Dios le sucede lo de José José está al borde de caer porque puede que él no lo pensó no se lo imaginó no tuvo la pericia la madurez la capacidad para asimilar la situación que se le podría dar en una casa donde queda solo con una señora pero esa noche fue tediosa para José el patrón no está la señora quiere abusar de él una señora ya madura de más experiencia con una calidad de vida quizás no tan buena porque quiere abusar del muchacho el muchacho temeroso a Dios temeroso eso es lo que necesitamos hoy no hermano es que es que la carne es que uno es débil hermano es que el diablo es que me dejé llevar dicen algunos es que hermano uno es hombre lo que sea pero si hay temor de Dios por más hombre por más mujer que sea estoy seguro que el temor de Dios le guardará le ayudará a salir adelante en toda su vida cuantos dicen amén esta noche cree que un hombre temeroso de Dios es capaz de golpear a su esposa no es un hombre que que ha entendido parte del evangelio pero no se ha convertido un hombre convertido temeroso no es capaz de lastimar a su esposa prefiere hermano irse y pasar la agonía en un parque llorando si le toca pero antes de fallarle a Dios lo piensa dos veces José dice pecaría yo contra Dios no dijo aquí no hay nadie nadie me ve porque a eso jugamos hoy quien nos ve a veces es más importante el pastor o el diácono o un hermano que el mismo Dios ah cuando el pastor está en mi casa soy tan decente hablo tan bonito pero se va el pastor y se desplaya él no cree que Dios está en su casa no lo cree aunque lo diga porque a veces decimos cosas pero no las creemos una persona que se enfade tan fácil una persona que bote pocillos que bote zapatos una persona que quiera acabar con su casa en un momento de ira le falta temor pero esta noche sea él vuestro temor sea él nuestro temor esta noche cuantos dicen amén necesitamos en esta humanidad en esta sociedad corrupta podrida en esto que ya hermano no sabía nada bueno gente que se mueva por las calles por las empresas por los colegios por las universidades diciendo hey todavía hay sal todavía hay gente temerosa todavía hay gente que respeta a Dios con todo su corazón cuantos quieren ser esos temerosos a ver que lo manifiesten con ese aplauso fuerte a la gloria aleluya 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 que el Señor nos invada de temor esta noche eso no es de edad no es de cultura no es que usted sea muy flojo muy débil muy carnal no es falta de temor si eres adolescente si eres joven cree que nosotros cuando empezamos no vivimos tentaciones igual pero que nos preservó el temor el temor el temor no nos dejaba ir a partes donde eran vedadas para nosotros hoy no hoy la gente juega con eso que malo tiene porque en ellos no hay nada adentro pero cuando está el regulador adentro y uno va a meterse a un lugar que no es correcto el Espíritu Santo algo le dice no me diga que no cuando usted va a hacer algo incorrecto el Espíritu Santo le enciende la alarma y le dice hey ahí no te corresponde entrar ahí es mejor que no estés porque si no hermano estaríamos perdiendo el año pero yo sigo creyendo esta noche que este Dios nos guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre cuantos dicen amén yo quiero que yo quiero que esta noche usted aplauda al Señor como como nunca como hace rato no lo hace por favor Aleluya Adore a Jesús Adore a Jesús que usted tenga temor de Dios que usted sea una mamá temerosa un papá temeroso que usted no sea una mamá como la mamá de Jacob que no le importó engañar a su viejo el viejo se está muriendo no le importó disfrazar a su hijo sea temeroso a Dios no le inculque a su niña a su niño cosas que no son correctas no lo enseña a mentir enséñelo a ser temeroso enséñelo a ser un hombre de palabra de verdad no lo enseña a jugar a iglesia en la iglesia te portas bien en la casa como quieras enséñalo a que sea aquí y allá de verdad por eso hay muchachos que se nos van creciendo y se nos pierden que hermano que es que el nació así no, 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 no falta es que Dios nos llene de temor esta noche que triste Ananías y Zafira que falta de temor que falta de temor cuando yo me quedo con los diezmos que falta de temor cuando yo soy capaz de echar un billete falso en la ofrenda que falta de temor que falta de temor que me den una devuelta si yo haber ofrendado y la recibo uy que bendición que falta de temor cuando yo hago trampas en la caja donde trabajo que falta de temor cuando yo empiezo a hacer cosas que a Dios le olfatean mal sabe que si algo percibió Dios fue un olor desagradable nauseabundo y por eso decidió acabar con todo ser vivo pero me alegra algo que después del diluvio y no he hace un altar dice la Biblia que Jehová percibió olor grato hay vidas que que expiden un mal aroma vidas saturadas de situaciones tan raras y tan complejas pero no es otra cosa sino falta de temor a Dios como te puedes imaginar tú con una mujer que no es la tuya como como puedes hacer cosas tan extrañas como las de Ananías como la de Zafira y pregunta el apóstol en esto vendiste la heredad si en eso parece que ellos no sabían que el apóstol tenía la presencia de Dios y le dice por cuanto mentiste al Espíritu Santo expiró y entra la siguiente la mujer ojo con las mentiras al Señor ojo con los engaños dígale a Dios que lo ayude a ser de verdad una persona temerosa quizás eso aparentemente te cierre puertas aparentemente no es que si le digo la verdad quizás ella me va a dejar me va quizás van a suceder cosas posiblemente pero cuando usted es transparente delante de Dios posiblemente te toque vivir como una aparente derrota pero después el Señor la derrota la convertirá en victoria porque Dios es así y cuando usted honra a Dios Dios lo honra a usted también cuantos dicen amén yo no se cuantos quieren ser temerosos de Dios esta noche porque no levanta las manos un momento al Señor por favor levanta las manos dígale Señor yo quiero ser temeroso una joven temerosa un joven temeroso Señor dame temor de ti esta noche dígaselo con honestidad dígaselo puede que cantes lindo puede que has aprendido las conductas de la iglesia puede que sepas moverte por la casa de Dios pero que triste en tu soledad no eres igual como cuando estás en culto cuando tienes que actuar no actúas como actúas aquí pero esta noche aquí está el Espíritu Santo aleluya 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 que Dios nos dé temor no se engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará o recogerá hermanos es increíble que hoy hoy la gente vea esto como tan deportivo tan superficial esto es serio esto es delicado a que juegas puedes estar jugando con candela y quien abrazará fuego en sus senos sin que arde en él no te metas en líos yo creo que la mejor manera de ser bendecidos prosperados y estar bien con el Señor es siendo temerosos siendo temerosos que hermanita nadie nos ve aquí nadie y el Señor que hermanito que venga que vea que es que esta es la oportunidad de la vida aquí nadie se va a dar cuenta nadie y él acaso no dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre buenos y malos cree que él no sabe las trampas que haces en las cuentas cree hermano vea se lo predico con todo mi corazón esta noche porque puedo percibir que aquí hay gente que tiene hambre de Dios y estos mensajes casi no se escuchan en las congregaciones hoy y necesitamos de verdad no ser fanáticos ser temerosos es otra cosa el fanático conserva unas normas unas reglas establecidas y ya pero el temeroso oh el temeroso vive para Dios el temeroso ama a Dios el temeroso honra a Dios hay un versículo a ver si si la memoria no me es infiel salmo capítulo 4 creo que el verso 6 por ahí a ver si de pronto por ahí puede estar pero quiero hermano que de verdad nosotros podamos construir esta noche en nuestras vidas ese pensamiento de temor muchos son los que dicen quien nos mostrará el bien alza sobre nosotros oh Jehová la luz de tu rostro siga de pronto ahí más abajito puede estar o antes siga por favor tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto que sigue el verso 8 en paz me acostaré y así mismo dormiré usted quiere vivir en paz sea temeroso el que quebranta su fidelidad eso lo desespera el dulce cantor de Israel vivió alegre y tocó arpa y bailó danza hasta que pecó por eso la Biblia dice temblad y no pequéis meditad en vuestra cama y callad a veces el mejor hermano llorar delante de Dios para no hacerlo malo que llorar después de haberlo hecho no se busque dolores de cabeza que si usted me quiere tiene que darme una probadita de amor eso es del diablo necesitamos noviazgos cristianos como que el novio duerme el rincón de la novia eso es del diablo eso es del mundo eso no juega aquí que cuando usted se case se pueda casar con dignidad que usted pueda venir al altar de verdad de blanco porque es una mujer que se ha guardado para ese hombre me está escuchando lo mismo el hombre necesitamos hombres con dignidad es mejor temblar yo no se a los que les ha pasado eso me van a decir van a contestar con un amén bien fuerte escuche la gente que en un momento se ha sentido tentado atraído como como que algo lo ala hacerlo no correcto pero que de repente antes de lo agarra una tembladera a cuanto les ha pasado Jesús una tembladera y no dice Dios mío ayúdame guárdame y cuando su mirada se quiere desviar en el bus a ver lo que no debe de ver cuando su mirada quiere irse donde no se tiene que ir no dice Señor ayúdame que es eso temor de Dios eso es lo que necesitamos hoy en nuestras finanzas en nuestro ministerio servida Jehová con alegría venida ante su presencia con regocigo necesitamos servir a Dios con temor y temblor eso se ha perdido usted no ve que hoy la gente pelea por estar aquí pelean por exhibir su talento pero lo hacen de cualquier manera y eso no le agrada a Dios cante como una mirla pero si usted no está cantando para Dios perdió el año esto aquí no es una exhibición de corbatines y de corbatas y de sacos y de vestidos aquí servimos a un Dios al cual tememos y por eso lo hacemos con el alma cuantos gritan gloria a Jesús esta noche oh yo creo que alguien puede mejorar ese aplauso adore a Dios adore a Dios necesitamos gente temerosa gente que haga pacto de santidad esta noche gente que diga si podemos ser santos aleluya hay poder en el nombre del Señor Jesucristo hay poder en el nombre del Señor Jesucristo temor para hablar mal de los demás temor para hablar mal de los siervos de Dios temor para servir temor para pecar temor para engañar temor que lo que hagamos sea correcto puede que haciendo lo correcto a veces tengamos traspiés pero Dios nos sacará adelante me está escuchando hermano vea si la iglesia de este tiempo vuelve a recuperar esa perla porque la señora se le perdió una dragma y claro es triste al perderse pero pero ella hizo lo correcto barrió la casa y creo que esta noche el Señor está haciendo un barrido en nosotros como me voy a quedar yo con la plata de la venta que es de la iglesia por favor eso es falta de temor como es que yo soy el tesorero y me dan a guardar dineros y voy a sustraer de la bolsa eso es falta de temor y por eso viene la ruina y la destrucción repentina y para muchos hasta la muerte espiritual pero esta noche todavía estamos a tiempo todavía el Señor puede meter en nuestras vidas temor que usted sienta hermano vea que usted sienta temor si se acuesta sin orar que usted sienta temor si se levanta y no ora jamás el día será igual si usted no habla con Dios que usted diga ey me toca el altar oh yo tengo que buscar al Señor y si usted no se siente en dignidad no lo hagas y hermano prefiero que no me tengas en cuenta pero yo quiero hacerlo con dignidad escúchame oh que Dios nos ayude esta noche que Dios nos ayude que Dios nos ayude como puede un hombre golpear la mujer en la casa y venirse a predicar aquí como si nada por favor aquí estamos jugando aquí estamos jugando pero esta noche si nos volvemos a Dios Él se volverá a nosotros no le prediquemos a la gente un evangelio de medias tintas esto es real mi Dios es real Él está aquí esta noche Él tiene todo el poder toda la autoridad y yo no puedo vivir de cualquier manera una perita en dulce en el templo pero una genjo en la casa un amargo nadie lo puede ni mirar falta de temor oh pero si Dios esta noche o más bien diría yo si le permitimos a Dios obrar hay tanta falta de temor que a veces ya ni la palabra nos hace nada y Dios nos habla y la palabra como que era para otros Dios y yo y yo ya somos tan profesionales que ni una lágrima rueda ya por nuestras mejillas falta de temor pero cuando uno percibe que Dios le habla algo tiene que rodar por nuestra cara por nuestro rostro y al final uno tiene que decir Señor gracias gracias por la palabra me está escuchando puede que este sea el mensaje que algunos lo traduzcan de la peor manera y algunos digan hey el pastor está como descontextualizado pero no aún en este siglo en este año 2018 si no le tenemos temor a Dios no nos va a ir viene lo que hagamos necesitamos el proverbista mire voy a voy a ir cerrando este capítulo quizás podríamos en la escuela dominical abrir alguna ventana que nos pueda como complementar lo que estoy hablando pero el escritor de Eclesiastes el hombre que que tiene un recorrido vasto de la vida fue el hombre que si usted quiere saber de vida lea por favor Eclesiastes para que se dé cuenta porque hay gente pensando en hacer plata conseguir muchas casas es más hay gente que está tan preocupada por el futuro que no disfruta el presente escucha gente que está tratando de hacer mil situaciones pero este hombre que lo ha visto por no decirlo todo casi todo él tiene que pararse un día y decir ey escuchen el fin de todo discurso oído es este este después de hacer una recapitulación de la vida y de todas las escenas buenas y malas este es el fin teme a Dios teme a Dios yo no sé usted cuánto hace que no vibra por la palabra pero hermano cuando uno teme a Dios y uno ve que la palabra salga de la boca de Dios hay algo que se le impregna a uno en el corazón teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo quiere ser un joven de éxito teme a Dios quiere tener un buen matrimonio teme a Dios quiere tener un buen noviazgo teme a Dios quiere ser un buen empresario teme a Dios quiere ser un hombre de Dios teme al Señor y estoy seguro que las puertas se le abren con lo que se de pie esta noche por favor aleluya 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 sabe por qué a los hermanos a veces se les sueltan malas palabras porque no tienen temor sabe por qué responde con dos piedras en la mano porque le falta temor pero qué bueno decirle al Señor esta noche inúndanos de tu temor cuántos quisieran hacer pacto con Dios esta noche de santidad de temor de decirle Dios mi vida se ha ido descomponiendo quizás por por todas las situaciones que se me presentan ya cuando escucho esta serie de sermones me parece que que son sermones del pasado retrógrados sermones que hay como que contextualizar los sermones que que como no compaginan conmigo porque me enseñaron fue el evangelio de la diversión pero quiero decirle el evangelio es temor es santidad no le falla a Dios no le falla a Dios un hombre temeroso de Dios no se va a conseguir una impía como novia como esposa no se la consigue el temor de Dios no se lo permite el que teme a Dios prefiere morirse solo escucha morirse solo antes de hacer lo que a Dios le desagrada pero cuando se pierde el temor se le abre la puerta al mundo a las pasiones al pecado a la carne a lo que sea yo no se esta noche cuantos mas quisieran venirse a este altar creo que allá en las sillas hay gente que necesita estar acá cuando usted pierde el temor se vuelve insensible y esa insensibilidad de Dios ya no le importa si pierdes cultos si oyes palabras si oras nada no te interesa nada porque perdiste el temor pero yo quiero invitarlo esta noche que se venga a este altar el Señor va a impartir temor en nuestros corazones no vas a seguir engañando a las personas es mas en el peor de los casos no te vas a seguir engañando a ti mismo vas a actuar con cordura vas a actuar con responsabilidad habla con el esta noche por favor habla con el sirvele pero con temor sirvele con temblor que usted la piense mil veces antes de descuadernar a alguien hable con Dios esta noche no hables mal de tu suegra de tu suegro no hables mal de tu familia escucha no hables mal de la iglesia puede que pierdas plata pero la plata se recupera hermano es que nos engañó nos trampió en fin lo que sea pero vas a perder tu el temor por situaciones que son recuperables habla con el Señor esta noche a quien montas en la moto a quien subes al carro con quien hablas tarde de la noche cuáles son tus contactos en las redes que miras a la una o dos de la mañana en las redes que estás haciendo que a Dios no le está gustando revísate esta noche revísate esta noche barre la casa hasta que encuentres la dracma puede ser que la dracma que se te perdió hace rato es el temor a Dios por eso con facilidad te metes a lugares que no te corresponden con facilidad mientes con facilidad engañas tienes una habilidad para enredar a la gente levanta tus manos esta noche levanta tus manos mis ojos cuidaré mis manos cuidaré mis manos cuidaré